Bueno, estamos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima Primer video internacional en conexión a Santiago de Chile Está haciendo un calor insoportable, pues bueno, yo tengo calor El aeropuerto se ve organizado, la ciudad queda algo, es algo desértica por lo que se alcanza a ver Bueno, ha hecho Lima, queda sobre un desierto costero, afectado por la corriente de Humboldt Alcance a ver al fondo un poco el Pacífico Solo veo LAN, alcance a ver un TAM Se supone que esto también es hub de Taka, pero no he visto el primer Taka Veo Gravia Bianca, no veo ninguno, puro LAN Gracias por ver el video